Me da gusto participar en este acto lleno de simbolismo por los 50 años de los específicos de 1968 que se realizaron, también en momentos críticos para nuestro país, cuando la juventud de ese entonces estaba luchando por las libertades. Ahora nos toca armonizar el deporte y las libertades de los jóvenes y de todos los mexicanos, por humanismo, pero también para que haya paz y tranquilidad en nuestro país, se le va a dar atención especial a los jóvenes. Le platicaba al presidente del Comité Olímpico Internacional que 2.600.000 jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, al trabajo y al deporte. Este es un proyecto que va a implicar una inversión que no gasto de 5 mil millones de dólares. Tenemos que impulsar el deporte para lo social, para que haya una actividad que fortalezca el espíritu, como es el deporte y aleje al niño, al adolescente, al joven, de las conductas antisociales. Vamos a unir esfuerzos, voluntades y también recursos, el gobierno y la sociedad civil. Para tener el presupuesto suficiente y fortalecer la actividad deportiva de México.